hola chicos qué tal cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de wild rifa que les habla su amigo after y bueno chicos quería informarles que los eventos de wild rift ya están disponibles así es puedes ahí lo guiarte de nuevo cerrar sesión entrar si no te aparece chequea porque mira simplemente lo que vas a hacer estás acá en el lobby le das a eventos todos los eventos y te aparecen todos el de academia ahí lo tienes ya sabe que aquí puedes obtener un campeón gratis y una skin también además de otras cosas tenemos el de grieta a grieta ya está disponible aquí lo pueden ver esta cuenta obviamente viene de los de pc así que esto es una fiesta que dan de todo tenemos también el evento de salvaje bienvenida ya están disponibles todos los eventos tal cual como lo dije en mis vídeos anteriores así que vayan corriendo y ya saben yo les diría una recomendación importante traten de sacar todas los orbes guárdenlos verdad y utilicen vayan utilizando los orbes de campeones aleatorios porque seguramente te puede tocar tu camión favorito o alguno que quieras comprar y tal así que utilicen obviamente primero esos no los de campeones aleatorios para ver qué es lo que te sale y después obviamente la selección de campeón para ver si puedes obtener otros lo que sea ya saben que en salvaje bienvenida tiene siete campeones dos iconos dos gestos y un par de cositas más en el de grieta a grieta para todos disponible cuatro campeones y un skin y para lo máximo que te da si enlaza cuentas de los de pc lo máximo son diez campeones y diez skins no aquí lo estamos viendo que estamos viendo todo eso para que lo sepan y bueno el de academia ya saben da un campeón skin y un par de cositas más así que bueno los eventos están disponibles a ver qué tal les parecen que este es una maravilla porque ya saben es por nivel de hecho el de salaje bienvenida es por niveles una vez que haya subiendo nivel puedes obtener todas las recompensas el de grieta a grieta es sencillo porque es por cada partida que juegues no importa si ganas y pierdes lo que sea simplemente jugando partidas pues lo vas a obtener así que cinco partidas y obtienes todas las recompensas y el de academia básicamente se va desbloqueando por horas así que ya yo voy por el día 3 y mañana dentro de 24 horas se desbloquea el 4 y así básicamente va por día así que bueno chicos espero que les salgan los campeones favoritos que disfruten así que bueno a obtener campeones gratis skins gratis y bueno pasenla bien disfruten jueguen mucho aquí les habló su amigo buster nos vemos en la próxima y hasta luego